Muy buenas a todos, hoy estamos en Genshin Impact y hoy vamos a ver la tier list de los personajes que hay actualmente hoy De hecho tengo un juego de fondo, por eso escucharía ruiditos raros como el de un águila de Diluc Que es el que tengo ahora mismo puesto en el juego Bien, el caso es el siguiente Vamos a ver la tier list tal y como está puesta, vale, por toda la comunidad, hecha por todos ellos Sin constelaciones, vale, las constelaciones es una cosa que veremos, va a ser un futuro más adelante Y el caso es que vamos a ver que personajes son y ojo, y que rango tienen cada uno en su desempeño Lo que viene a ser en el juego o así se lo han denominado ellos, ¿no? A eso es, claro, correcto, bien apuntado Diluc, vamos a ello Uy, que el mío le he dado aquí a esto Bien, vamos a ello, bueno, vamos a ver, estamos por, ya sabéis, una tier list, lista de personajes En la cual vamos a ver un poquito su rango Bien, pues básicamente tenemos en rango S, es decir, en el rango más alto A Diluc, a Fishi, a Kiki y a Benti Estoy por quitar el juego, ¿eh? Madre mía, voy a dejar el volumen luego Bien, luego tenemos en un segundo plano, ¿no? Tenemos a Bárbara, a Chunyun, a Vaquero, a Kengin, a Mona, a Maquinilla de afeitar A Viajero, a... a Xialin y a Xiao Luego tenemos a Kaella, a Kriya, a Ninguna, a Viajero, a... a... a Xinglub Luego tenemos a Vidú, a Bennett, a Lisa, a Noelle, a... a Sakarosa Sakarosa, madre mía, a Azúcar o Sakarosa, ¿qué le dije? Pues eso Y luego tenemos a Ambar, ¿no? Un poco que me da igual Pobrecilla Ambar, o sea, te lo dan en la primera del juego y es... es la peor, por así decirlo, entre comillas Bien, luego esto un poco como... a ver, esto... todo puede influir un poquito en conforme a... a tú te muevas y... y lo que tú... y lo que a ti se te dé mejor, eh... usar y demás, ¿no? Pero bueno, vamos a enfocarnos en... en este aspecto de la comunidad, en este tier list Y vamos a hablar un poquillo de... 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 de qué es lo que deberíais de llevar, de qué es lo que no deberíais de llevar, de qué os... se os acomoda más a vosotros, ¿no? Bien, en el rango ese, que por cierto, yo he hablado... yo he abierto un copón de estos, un capón y me ha salido Diluc Cosa que me han enorgullecido y así a Lin Me han salido los dos en el mismo, uno de estos que te dan desde el principio y ha sido enorme Yo un día os lo pondré Bueno, el caso es que hay varios tipos de roles, ¿no? Tenemos el DPS, como sería por ejemplo Diluc, que es el que va a hacer el daño por segundo Luego tenemos el... el de apoyo, ¿no? Que ese es el que te va a ayudar en... en todas las cuestiones de... de ataques y demás Luego tenemos el curador, que es bueno, puede ser el healer, ¿no? de toda la vida, el que... el que te cura y demás Y luego tenemos, pues, los de soporte, ¿no? El tipo soporte, que es el que te va a ayudar, pues, con otra serie de cosas, ¿no? Apoyo y soporte van un poquito ahí de la mano, ¿no? Tenemos estos cuatro rangos DPS, apoyo, soporte y curador, ¿vale? No veo más, no se me escapa ninguno, no Pues tenemos esos cuatro rangos Bien, es importante siempre llevar mínimo un DPS, ¿vale? Un DPS que es el que va a hacer el... el... el daño... El máximo daño posible, por así decirlo Entonces, ese DPS tenemos que enfocarlo junto con tres compañeros Bien, esos compañeros que pueden ser Por ejemplo, si pusiéramos... vamos a centrarnos en el rango ese, ¿no? Que sería como el más óptimo de todos Para ver un claro ejemplo de lo que se podría llevar Pero claro, luego tener en cuenta que esto puede variar Y según las combinaciones que os guste hacer a cada uno O según el boss que haya, pues, así puede ser De hecho, un poquito más abajo viene lo que vendría a ser óptimo O lo mejor para, en general, en una partida general Y de explorando y demás En la exploración, como os he dicho Para jefes, para bosses, ¿no? Que sería lo lógico llevar y cosas así O lo más recomendable Tanto para mazmorras como abismo Pero eso lo veremos un poquito más adelante Vamos a enfocarnos para que no sea un vídeo muy largo, ¿vale? Quiero que sean vídeos cortos, precisos Y que os sirvan de ayuda Visto esto, visto los rangos Que mucha gente dice Buen aporte de loco Si no habla el muchacho, no... ¿Eh? No sé qué da gusto Bueno, pues, muchos decís Es que yo no sé quién es DPS Yo no sé quién es apoyo Yo no sé quién es curador Bueno, pues aquí lo tenéis Hacer un pantallazo Hacer una foto Hacer lo que queráis Pero aquí lo tenéis Y si no, en Jason GG lo podéis encontrar Bien, dicho esto Aquí lo que se lleva a lo más óptimo Dijéramos que en un principio es un DPS Alguien de apoyo Un curador Y alguien de apoyo o soporte Depende un poco de las habilidades que tenga cada uno, ¿no? Lo que puedo utilizar En este caso está enfocado a que el DPS sea de fuego Entonces al llevar al de fuego ¿Qué ocurre? Dices, vale Yo hago un enemigo daño por fuego ¿Qué hacemos después? Bueno, pues le podemos hacer tanto eléctrico Para que sea La combinación buena y perfecta Luego a su vez Si le hago daño por fuego Le meto electricidad Y le meto viento Ya sería la leche Luego otra combinación A lo mejor es empezar con hielo, ¿vale? Les congelo Les echo electricidad Y luego a su vez Les termino fulminando con fuego, ¿no? O a su vez Le echo fuego Le echo aire Y luego me voy defendiendo un poco Mientras con el hielo Luego después les echo electricidad Y no Son combinaciones que podéis ir haciendo Y demás Y bueno No me enrollo más, ¿vale? Esta es la tier list Aquí tenéis a todos los personajes No me voy a enfocar uno por uno Porque sería una auténtica locura Sí que un consejo deciros es Que no intentéis subir Todos los personajes Al mismo tiempo Intentar enfocar Intentar conseguir O cuando tengáis uno Que más o menos os guste Yo, por ejemplo En mi caso Tengo muchísima suerte Me ha salido Diluc En el segundo gachapón De estos que he abierto Con lo cual Pues a Diluc Sí que lo voy a subir a tope Y luego tengo Pues a Sianlin Sianlin por ejemplo Lo veis Lo ponen como en un segundo lugar Que es un buen DPS Como soporte Pero yo por ejemplo A Sianlin no la veo tanto Como DPS, ¿no? Y soporte lo veo un poco flojo Actualmente en el nivel Bajo que lo tengo Luego a lo mejor Con las habilidades Un poco más desarrolladas Daría un poco más de soporte Pero bueno Estamos ahí probando Y este ya os digo La tier list Hecha por la comunidad Con las constelaciones a cero No me enrollo más Espero que os haya gustado Aquí tenéis también Muy importante El rollo de Que rol tiene cada uno Soporte Apoyo, curador Y DPS, ¿no? Ya está No me enrollo más Bien, ya había acabado el vídeo Cuando me he dado cuenta Que no os he dejado Un pequeño ejemplo De lo que podéis encontrar Y de lo que podéis hacer ¿Vale? En la propia página Un poquito más abajo Bueno, más abajo En otra zona Nos dejan un pequeño ejemplo ¿No? Y nos comentan un poco Todo lo que os he dicho yo Y aquí os lo dejo Para que veáis La importancia De lo que os comenté En el vídeo anterior De los elementos Si no lo habéis visto Lo dejo por aquí En las etiquetas Porque os viene muy bien Para saber el por qué ponen Dos veces el mismo elemento En la misma build Si no sabéis el por qué Ya os digo Ir a ese vídeo Que no os perdáis detalle Y tengáis conocimiento De todo Bueno, pues aquí como veis Os ponen pequeños ejemplos Dedicados Si queréis estar enfocados En Pyro En caso de que tengáis En mi caso tengo A Diluc Y así a Unleek Pero todavía no tengo Ni a Fishi Ni a Venti Que a Venti Estoy a punto De que me lo den Así que bueno Pues si no tenéis Estos dos Simplemente podéis cambiarlos ¿Vale? Yo en vez de Fishi Pues tengo a otra Pues lo cambio por Rayo Y ya está Simplemente que sea Del mismo elemento Pero son combinaciones ¿Vale? Pero que os hagáis una idea Por si no tenéis muy claro El que llevar Así que bueno Dicho esto Pues aquí os lo dejo Echarle un vistacillo Ya sabéis quiénes son Y así que os podéis crear Un poquito el concepto De pues si quiero ir Hacia Pyro Hacia Crio Hacia Electro Hacia Hidro Y hacia Ogeo Y os dejo con la otra despedida Porque esto le metí Un poquito a Bellón después Así que espero que os haya gustado Venga Va Otra despedida Va Para adentro Vamos Hasta aquí Espero que os haya gustado Recordad suscribiros Darle like Para que podáis ver Informaros de todo Os voy a traer un futuro Objetos de cuatro estrellas Donde encontrar misiones Como llegar a cofres Como aumentar Bueno Un sin fin de cosas Así que Darle a la campanita Suscribiros Y nos vemos en el próximo Adiós